¿Qué es la Municipalidad de Comodoro Rivadavia? Ayer tenemos tenis en el club, tenemos padel en el club, desde la semana anterior tenemos golf en el club. Realmente muy, muy satisfechos, hemos siempre recibido el apoyo, por ahí por mucho tiempo no pudo lograrse la apertura del club, pero sí teníamos el apoyo de los dirigentes, el apoyo de las municipales, y ya nos miren, trabajemos de esta manera que de esta manera se va a poder llegar al logro. Y finalmente se logró. Ahora es responsabilidad nuestra, ahora sí que la responsabilidad es nuestra, poder mantener esto para que no haya ningún inconveniente, para que la gente entienda el esfuerzo que se ha hecho, lo que tenemos que hacer para que esto siga, el distanciamiento, el alcohol, la sanitización, la cantidad de jugadores que tiene que haber. Venimos hace más de un mes trabajando en esto de ver cómo empezamos a abrir cada una de las instalaciones deportivas. Y esto de que hoy el golf, el telis, el padel, esté abierto en el club, nos demuestra y nos da el pie para que otros clubes empecemos a trabajar en la apertura. Por eso hoy recorremos un poco lo que él viene desarrollando. Vinimos a visitarlo, a ver cómo están las medidas, cómo se está llevando adelante el protocolo. Vos lo podés observar en el club, señalización por todos lados, con todos los requerimientos. Y estas son las cosas que vamos a seguir trabajando, como decía Javier hace un ratito, todos juntos. Porque de esto vamos a salir todos juntos. Y en esto venimos haciéndolo a paso firme. ¡Gracias!